¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Conversando en el Mi Clan, episodio número 3. Mi nombre es Edu y por aquí vamos a tener este día un episodio bastante bueno, a mi parecer, y vamos a estar entrevistando y vamos a estar platicando con una excelente música, con una excelente maestra, por ahí también tenemos un Promesas Digitales que ya deberían de estar viendo. Paola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, excelente, súper bien para empezar este podcast y hablar sobre muchos temas de música interesantes. Perfecto, muy bien, y pues bueno, para llevar a cabo este programa me va a estar acompañando mi compañera Cortana. Cortana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, con frío pero emocionada de hablar de uno de mis temas favoritos que es la música. Excelente, muy bien. Pues bueno, si todavía no nos sigues, te agradeceríamos que nos dejes tu like y nos dejes tu suscripción en el canal de YouTube, por aquí también van a estar apareciendo las redes, para que estés al pendiente de nuestras próximas entrevistas y nuestras próximas emisiones de Conversando con el Mi Clan, ya que tenemos bastantes temas interesantes. Y sin más por el momento, pues vamos allá. Exacto, muy bien. Y sin más por el momento. Eso hizo, más bien, eso hizo que mi gusto por la música creciera mucho y yo veía que mis hermanos tocaban instrumentos y dije, pues yo también, yo también quiero tocar, ya que ellos son mayores que yo. Entonces dije, yo también quiero incursionar en este mundo. Yo lo intenté con muchos instrumentos antes de tocar el violín, que considero que es mi instrumento. Lo intenté con acordeón, con guitarra, con flauta, con teclado hace muchos años. Y pues ninguno, ninguno, ninguno me gustó así mucho, mucho, como fue el violín, que hasta el olor, la verdad, hasta el olor me encantó. Y hasta la fecha no lo dejaba tocar y espero que nunca, que nunca lo deje de tocar. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, dime, 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 adelante. Ese fue mi primer acercamiento y realmente me gustó bastante la música. Excelente. Y bueno, platícanos un poquito más, ¿qué se necesita para comenzar a tocar un instrumento? Obviamente puedes tomar alguna clase, tomar algún curso, pero ¿qué es eso que nos puedas dar algún consejo? ¿Qué se necesita para empezar a tocar cualquier instrumento en general? Yo considero que hubo algo que a mí me hizo el hecho de no tocar mucho a tocar bastante. Fue que es una cosa tan pequeña, pero que tiene tanto significado que es la motivación y el gusto que tiene uno por las cosas. No es lo mismo, por ejemplo, sin gusto decir, voy a tocar ejercicio, voy a tocar escalas, qué flojera. A decir, me encanta este tipo de música, quiero ser como ese violinista, quiero ser como esta violinista, yo quiero tocar así. Y uno se va motivando solito. Yo considero que esto de la música es igual que hacer ejercicio, es tener disciplina diariamente. Y también, por ejemplo, para los deportistas, ellos, muchas personas se motivan solos o viendo videos de otros deportistas, ¿verdad? Que quieren estar así como ellos físicamente o quieren copiar ese tipo de rutina. Igualmente, ha sido para mí el hecho en la música de tener siempre como un maestro decía, siempre hay que tener una musa, siempre hay que tener alguien ahí que te esté motivando o que te esté dando ese auge de querer mejorar y querer tocar más bonito. Entonces, uno de mis tips sería el que te guste, que realmente te guste. Por ejemplo, si quieres ponerte a tocar violín, que busques música de violín, que busques de compositores, de violinistas, que te llenes de información y que estés escuchando violín todo el día, que te llamen la atención. Porque luego lo vas a hacer con gusto, vas a estar practicando con gusto, te va a encantar y vas a esperar la hora de tocar siempre, todos los días. Vas a decir, ya, ya voy a tocar porque me encanta y me gusta. Excelente. Cortana, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué te parecen los tips que nos da nuestra invitada, Paola, para empezar a tocar un instrumento? Pues, definitivamente, yo no puedo estar más de acuerdo. Una, porque lo está dando alguien que conoce muy bien del tema. Yo hace tiempo los quise poner en práctica. Tuve acercamientos con la música y también era lo mismo que me llegaban a decir algunos profesores y todo. Yo creo que mi mayor problema y el mayor problema que llegué a ver en otras personas era la constancia, justamente. El no encontrar esa motivación, pues no le dabas esa constancia. Ya no, pues si no entiendes esa constancia, pues no aprendes. Así es, exactamente. Y, pues bueno, siguiendo un poco con el tema de la música, para ti, bueno, ya nos comentaste tu instrumento, pues es el violín. ¿Cuál sería, en este caso, por ahí sabemos que también tocas algunos otros instrumentos, como el piano? ¿Qué sería más complejo de aprender a tocar o qué crees que sea más difícil que nos puedas comentar? ¿Qué se te hizo más difícil a ti aprender a tocar, el piano o el violín? Pues, realmente son como cosas distintas en la forma de tocar, en lo que quieres lograr y todo. También las sensaciones y todo es muy distinto. Hasta, por ejemplo, el hecho de que en el piano tienes que estar sentado y en el violín que te puedes mover, que puedes estar parado. O sea, son realmente las diferencias gigantes. Entonces, este, para mí, para mí todavía es difícil tocar el violín. Aún, siempre que estoy con mi maestro me dice, Paola, es que esto, Paola, es que esto, aquello. Y yo, ay, ya, por favor, o sea, cuando voy a hacer algo bien. Cuando me hacen, nunca, nunca hay algo bien. La verdad, es muy difícil el tocar algo bien, porque, pues, él sabe bastante, entonces siempre hay que estar mejorando y así. Entonces, para mí lo que es más difícil y ha sido más difícil es el violín, porque que suene feo es muy fácil. Es muy fácil que suene feo y que suene bonito, es muy difícil. En cambio, el piano también tiene sus dificultades, claro, que son muchas notas las que tocas a la vez. Y tienes que, cuando estás leyendo partitura, tienes que ir leyendo dos líneas, de una mano y luego la otra. Y la coordinación, a veces el tocar más fuerte o menos fuerte una manita, es muy difícil también. Pero se escucha bonito. Se escucha bonito desde las primeras clases, la primera clase estrellita. Ya se escucha al final, bien bonito. El violín no, el violín no se escucha. Horrible, la verdad. No sé si han escuchado gatos maullándose así la noche peleándose. Y dicen, ah, ¿cuándo estás empezando? Ok. Suena bonito. Ok, sí, 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 es bastante complicado realmente. Yo creo que el aprender a tocar un instrumento desde cero. Pero sí, como bien comentas, el piano, con que suene una simple tecla, ya se oye la nota que es, ¿no? Y el violín yo creo que sí es más difícil. Cortana, ¿tú qué opinas? ¿Crees que pudieras alguna vez llegar a tocar violín? No, porque ya lo intenté. Cuéntanos un poco más. He intentado varios instrumentos, guitarra, piano, órgano, violín, este... ¡Hala, querías orquesta! Que yo quería hacer la orquesta completa. Pero no, en cursos principalmente fue, ahí la... Ay, se me fue el nombre de ese instrumento, melódica. Este, la melódica, más o menos, me tuvieron mucha paciencia. Pero cuando llegó el día de una clase de guitarra, el maestro se puso creativo y nos dijo, ¿y si les enseño violín? Y ahí salió, ahí salí lastimada emocionalmente, justamente por lo que dices. Cuando yo empecé tratando con el órgano, pues se escuchaba decente, o sea, se escuchaba más o menos bonito. O sea, no se escuchaba como debería, porque iba más lento de lo que debían ser las partituras. Pero iba, no iba tan mal. Pero cuando escucho el violín, que sé que... Ay, que no, ya tenga esto suyo. ¡Se va a romper! Dije, si no se rompe el violín, se rompe la ventana con esto. O sea, dije, no. No, 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 aquí, aquí eso no funciona, señores. Este, pero sí, algo me acuerdo. Un amigo sí toca el violín. Este, yo lo admiro muchísimo en ese aspecto de que... Él sí me dijo como que, pues es que tienes que tener mucha paciencia, dice, empezando por eso. Dice, todo el tiempo tienes que estar cuidando que no se esté desafinando. Dice, porque hay veces que ni siquiera es tanto tu culpa, sino que no está afinado. Dice, es un instrumento de cuerdas. Al final de cuentas, todo el tiempo lo tienes que estar cuidando. Este... Así que, cuando me practiqué ese, dije, pues a lo mejor y sí me animo a intentarlo ya con un maestro específicamente de clase de violín. Pero no, hasta la fecha no he tenido la fuerza emocional para volver a escuchar que se escuche raro al principio. Así que... Sí, y de hecho dicen que lo más difícil es abrir el estuche. Eso es lo más difícil. Todos los días abrir el estuche es lo más difícil, ponerse a practicar. Es lo más difícil de violín. Como que, ay, se va a escuchar raro otra vez. Sí, va mucho dolor, pero vale la pena unos años así y luego tocar bonito. Vale la pena. Eso sí, eso sí. Excelente, muy bien. Ves, Cortana, hay que intentarlo otro poquito y tal vez lo logres. Hay que intentarlo de nuevo, de nuevo practicar y ya saben, lo más difícil es abrir el estuche. Abriendo el estuche ya, ya pasamos el paso más difícil. Mejor sigo intentando con el piano, me deprime menos hacer la raro. Excelente. Yo sigo con el piano. Muy bien. Ese es un cuento bastante bonito porque yo lo digo en broma de que ya no lo volvería a hacer, pero sí. Definitivamente si se da la oportunidad sí lo haría. Este, por la magia que da la música, o sea, siempre tener la música en la vida, ya sea de perdido cantar en el baño, o sea, siempre es algo muy nutriente para el alma. Bueno, en lo personal yo siento que eso es lo maravilloso, así que banda, no me hagan caso, si lo quieren intentar, inténtelo. Sí, es para que lo intenten, no, para que... Exactamente, exactamente. Para que se rinden. Para que se motive. Exacto. Para que se motiven. Sí, que sigan practicando. Y bueno, continuando en este tema de la música, Cortana, cuéntanos un poco, por ejemplo, a ti en tus gustos musicales, ¿cómo ves ese contraste del, por ejemplo, la música clásica con la música más actual? Total, llámese, por ejemplo, y tratando de irnos un poco dentro del mismo nivel de música, por ejemplo, la música clásica y la música ya sea de videojuegos o de anime, que digamos, no tiene tanta letra, no tiene tanto ritmo, es más instrumental también. Pues, ¿qué te digo? Yo escucho de todo. Yo, así como puedo estar escuchando en un ratito rolas de Joan Sebastián, al rato puedo estar escuchando una banda nórdica que se llama Ghost, que es de mis favoritas, al rato puedo estar escuchando música de Ricky Martin y terminar y cerrar escuchando soundtrack de videojuegos, principalmente si son de Halo, a fuerza. Este, siento yo que le dan esa variedad a la música, principalmente, justamente sigo a una violinista muy conocida que se llama Lindsay Straley. Ah, sí, la que no está. Mi vida. Y muchas de las rolas que saca son, son soundtrack de videojuegos, o sea, los estarle tocándolos en violín y es como que, yo quisiese, yo quisiese. Este, algún día. Este, y yo siento que la música de videojuegos, o los soundtracks en general, ya no nada más de videojuegos, o sea, hablando de películas y todo, este, son, pues, una, pueden llegar a ser un género en sí mismo. Porque, sinceramente, yo sí llego a escuchar un soundtrack de Halo fuera de, es porque, a chinga, es en qué género entras. Porque, no, algo no me cuadra, pero son muy disfrutables. O sea, ya fuera de, de su área, son muy, muy disfrutables. ¿Te pueden motivar? Sí. Sí, también te ayudan a, a despejarte muchas veces. Yo, a veces pongo música de Zelda o de Estudios Ghibli, por ejemplo. También muy famoso, muy famoso. Y te ayuda bastante a relajarte. Y, pues, no entran en el género como tal de música clásica, porque es música actual. Pero, como es instrumental, pues, la gente lo puede percibir como música clásica. Así es, exactamente. Platícanos un poco más, Paula, ¿tú cómo ves ese, ese contraste? ¿A ti qué te gusta más? Obviamente, bueno, el, el violín siempre va como más, más entrelazado a la música clásica, a la música artística. Pero, pues, bueno, por ahí sabemos que también, como ya nos comentas, te gusta Zelda y has tocado varias canciones también por ahí entre tus videos de varios videojuegos, de varios animes y de algunas películas. Coméntanos, ¿qué, qué te gusta más? Ponerte a tocar, no sé, un, un concierto completo de, de Mozart, de Beethoven, algo así. O ponerte a tocar, no sé, todos los temas de La Ocarina, por ejemplo. Pues, de hecho, tengo un video tocando una de Halo ahí en mi Instagram. Para pasatar la ratita. Está muy padre, la verdad me gustó bastante. Este es el, uno de los temas principales, de hecho, cuando empiezo en la batalla, no me acuerdo cómo se llama, pero... Aquí tienes una, aquí tienes una nueva fan. Pues, pero, según yo, es el tema principal, ¿verdad? De Halo. Sí, ese es el del, empezó el soundtrack en el Halo 2. Ah, y de hecho estaba difícil, me acuerdo que sí me tardé como, como un día en sacarlo o dos más o menos, porque tenía que revisar, porque iba muy rápido, y estaba revisando las notas así, a ver, este, esta nota, esta nota, sí. Y hay otras canciones que están muy fáciles de sacar, que a lo mejor diez minutos y ya está la canción. Este, a mí me gusta más la música clásica, me encanta, me gusta bastante, pero es muy difícil, realmente es muy difícil tocarla. Me gusta escucharla, pero cuando me pongo a practicar y estudiarla, tengo que estar nota por nota, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando yo toco cosas de videojuegos, de pop, de reggaetón incluso, porque trabajo tocando violín, entonces muchas veces quieren reggaetón, pues yo encantada, porque ahí puedo yo hacer mis covers, puedo yo tocar la forma que yo quiera, meter las cosas que yo quiera, entonces disfruto más tocar lo que es música popular. La disfruto, me encanta. Excelente, muy bien. Y bueno, entrando también en este tema, platícanos un poco cómo ha sido tu experiencia de estar precisamente en los escenarios durante esta pandemia que hemos estado viviendo. ¿Cómo te has desarrollado en todo este tiempo, precisamente en los escenarios, en temas de pandemia? ¿Cómo te ha ido? Pues principalmente cuando volvimos, fue como que yo siento que todos teníamos mucho miedo, y estaban ensayos, me tenían que me quitar la cubrebocas, y a mí me daba miedo. No sé por qué, yo siento que muchas personas nos quedamos con miedo a enfermarnos. Este, el COVID llegó a mi casa, pero llegó después por unas clases que empecé a dar. Gracias a Dios todos estuvimos bien, solo ahí que mi papá se complicó, pero gracias a Dios todo muy bien, se recuperaron. Este, pero sí, en los eventos, primeramente me daba mucho miedo, pero después, no sé qué hizo la pandemia en mí, y más esto de exponerme a las redes sociales, porque yo no me exponía, yo no me exponía, y yo llevo ya tocando 10 años, y hasta hace poquito empecé a subir videos, porque también entra esa cosa de que no te gusta lo que escuchas, y hasta hace poquito me empezó a gustar cómo tocaba, hasta hace, yo digo que hace como un año y medio, más o menos, que te empieza, que me empezó a gustar a mí cómo tocaba, y me ayudó el hecho de estar en las redes sociales, el sonreír más, el moverme más en los eventos, incluso bailar, o divertirme mucho más, y vivir más el momento, eso me ayudó a mí la pandemia, para mí fue buena, porque fue un desarrollo personal para los, para mis eventos, para tocar mejor, y lucirme a lo mejor un poquito más, o tener más confianza, yo creo que es eso, es la confianza. Excelente, y tú cómo ves Cortana, que crees que haya afectado tanto a la música, la pandemia, qué tanto, qué tanto puede haber afectado el estar en un escenario en la pandemia? Pues, sinceramente no, no puedo como que emitir una opinión muy certera, porque John tiene años que no canta en público ni nada, este, pero al menos por lo que he visto en cantantes que yo sigo, o sea, cantantes muy, eh, Pablo Alborán, etcétera, etcétera, que tuvieron que encontrar otra herramienta para poder estar en contacto con su público, este, que vamos, o sea, o sea, lo que es música no instrumental propiamente, o sea, la música comercial, siento yo que puede llegar a ser un poco más fácil el, el exponerla, porque pues Spotify y todo, ¿no? Música clásica, como las personas que tocan instrumentos, siento yo que puede llegar a ser más complicado, no al exponerla per se, porque pues también se escucha en redes sociales, pero yo siento que el disfrutarla, no sé, yo me doy la idea, pues le insisto, soy una completa neófita en esto, este, el que, el disfrutar, el ver la reacción del público y todo, ha de ser distinta, o el vivir ese sentimiento de estoy aquí, estoy en un escenario, me desenvuelvo y veo como que todo el público, no sé, no sé, no sé, pero yo siento que sí ha de haber afectado, este, pero como menciona, este, Bola, como que en la exposición en redes sociales, pues les puede inclusive ayudar, como que a un, a un desarrollo en el escenario diferente, no sé. Sí, sí, claro, 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 también, es cierto eso, fíjate, no me acordaba que por un momento se me olvidó cómo era que otras personas me escucharan, porque fue más o menos un año en el que estuve sin tocar con otras personas, y sí, es cierto, se te olvida que, ¿cómo es que otras personas estén ahí escuchando? Se te olvida completamente, pero yo creo que regresé con más ganas porque dejé de trabajar en los eventos mucho y como que regresé con, con más ganas de hacerlo y, y gracias a Dios, más trabajo, mucho más trabajo. Sí, bueno, llegó con todo, con ciencia. Excelente, excelente, sí, la verdad, sí, 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 se, se nota de repente a veces que sí, digo, bueno, esta pandemia, pues sí afectó a, a, a todo mundo en general, y obviamente, por ejemplo, la industria de la música, en su momento, tal vez, sí se vio afectada en el caso de los conciertos, de las presentaciones en vivo, pero, pues bueno, supieron sacarlo adelante con, con las presentaciones en línea, por ejemplo, que se, se empezaron a dar en este, en esta situación, y, pues bueno, cuéntanos, Paula, un poco, tú cómo has, eh, retomado este, este tema de la música, del escenario, ya con esta, digamos, nueva normalidad que se, que se tomó, y que todavía, digamos, estamos en la pandemia, todavía no se ha acabado, pero, pues bueno, ya estamos, eh, pues más, más, este, abiertos a presentaciones, a conciertos, eh, cómo te, cómo te ha ido exactamente, digo, ya, ya nos comentas que te ha ido muy bien, que regresaste con muchos ánimos, pero, ¿ves que sí ha habido un cambio de, digamos, ya tienes diez años, eh, en la pandemia, eh, digo, perdón, en, en la música? Ay, qué pandemia tan larga, eso. Ay, eso está muy bien larga, no, ya tienes diez años en la música, y este, ab, ¿crees que hay un cambio de, pre-pandemia, y ahora que estamos regresando nuevamente a los escenarios contigo? Mmm, diría que, cambio, mmm, no lo sé. Es que, es que, como, a mí se me ha olvidado todo, y siento que ya lo que pasó antes de pandemia, se me olvidó. Y llevo trabajando mucho en eventos, bastante, tocando, eh, más que nada en bodas, más que nada es en bodas, tengo que ir a veces a lugares un poco lejos, o, este, pero todo muy bien, la verdad, he tenido algunas aventuras ahí, y antes cuando me iba en camión, y así en las noches, estar esperando todo, no, la verdad, hubo algunas ocasiones un poco feas, este, pero, mmm, pues, diría más que nada a la gente, que antes era mucho más gente, y ahora es menos, porque las restricciones del lugar. A diferencia de eso, no encuentro otra diferencia, no encuentro otra cosa distinta, más la música también, por ejemplo, siempre trato de actualizarme con nuevos temas que salen, que sale una de reggaetón que está pegando, pues trato de incluirla en mi repertorio para tocarla en el evento, y así, pero, sería eso, las personas que antes eran mucha, mucha aglomeración en los lugares, y ahora es poca, todos con sus cubrebocas, todos, eh, separados, sí hay muchas restricciones sobre eso, este, podríamos verlo como ahora un poco más serio, como un poco, a lo mejor un ambiente más triste también, un ambiente más triste, diría yo. Sí, la verdad que sí, un poco sí, sí se puede sentir el cambio. Cortana, tú, tal vez, en este caso, como espectadora, no sé, de algunos conciertos, ¿crees que haya habido un cambio de, así como lo comenta Paola, que antes eran, pues, obviamente, eventos masivos, y ahora, pues, son, tal vez, un poco más la restricción del aforo de personas, ¿crees que sí haya habido un cambio relativo en eso, en la música, en los escenarios? Mira, yo supondré que sí, te diría, ¿cómo se llama?, un sí concreto, pero yo no salgo, así que, yo no voy a fiestas desde antes, yo viví una pandemia desde toda mi vida, así que, no salía. Tú sí tienes 10 años en la pandemia. Yo tengo 24 años en pandemia, hijo, o sea, la mierda estuvo peor, pero, no sé, me imagino que, tanto, del lado del público, el hecho de, como mencionó Paola, de que es un ambiente más serio, porque, pues, antes era el relajo, y todos juntos, echando desmadre, este, y, pues, ahora es como que, a ver, quédate un metro y medio de perdido, porque, si no, esto puede salir mal, este, me imagino que, como que, pues, te controla y te saca de esa idea de, voy a echar papaya en una fiesta o en un concierto, a, tú, como que, pues, nada, aquí me quedo, disfruta la fiesta, pero como que así, ¿no?, o sea, de lejitos, este, y supongo que arriba del escenario va a ser el mismo tema, o sea, antes, no sé, yo me imagino un escenario así, grande, como que todo el mundo corriendo por atrás de bambalinas, este, y no tienes tiempo, como que estás checando una nota, quédate un metro de distancia, este, como que todos sin pensar en eso, y ahora tienen que ser más meticulosos por ese tema en específico, de estar a cierta distancia, y tener muchos más cuidados de los que antes se tenían, me imagino que esos podrían ser los cambios, son los cambios que yo me imagino más drásticos en, en la música, este, que se me hace, se me hace tan triste, como dice, no sé, tan del lado del público y del lado del escenario, o sea, de por sí ya tienes muchas cosas que pensar allá arriba, como para que también tienes que estarte preocupando por distancia, que no se te olvide el gel, que no se te olvide esto, que la mascarilla, todo, o sea, no sé, se me hace triste la pandemia. Sí, pues muchas veces uno, yo siento que no, yo como músico no pensamos en eso, y también como dije que a mí me invitaron a unos ensayos, así recién estaba, creo que era enero del año pasado, y este, me decían, es que tienes que quitarte el pobrebocas, porque vamos a grabar unos videos, y yo como, no, como que me lo voy a quitar, estamos en, o sea, estaba todavía, ajá, estaba mucho el COVID, y pues ni modo, tuve que quitármelo para los videos, o sea, así, entonces yo siento que teníamos mucho miedo. Igual ahorita, pues realmente, muchas veces también me piden que me lo quite, o así, en algunos eventos, o que use una careta transparente, entonces pues yo accedo, verdad, con que sea careta transparente, pero así que si es, sin nada, pues no, porque yo estoy en contacto con niños, entonces estoy en una escuela primaria, entonces no puedo, hay que haya un contagio, o algo así, porque pues no, puede pasar algo. Sí, exacto, sí, hay que seguirnos cuidando también, obviamente. Sí, exacto. Pues bueno, Paula, un poquito para empezar a terminar, cuéntanos, ¿cómo te ves a futuro en el ámbito de la música? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando la música, no solo en la actualidad, no solo, digamos, en la música clásica, sino también en la actual? ¿Y cómo crees que puedas tú seguir creciendo, tanto en redes sociales, como personalmente en la música? Pues yo siento que esta pandemia le ayudó a muchas personas a tocar un instrumento, muchas, en verdad, las personas que empezaron a tocar instrumentos en pandemia son bastantes, y empezaron a buscar clases, entonces ahí fue cuando entra un área de oportunidad para muchos músicos, el dar clases en expresar los conocimientos, y online, o sea, desde sus casas, entonces ese fue una fuente de negocios que aún está vigente, y que esto, yo siento que esto va a ir en crecimiento, y que uno puede, en verdad, dar sus clases y, este, pues ganar dinero a través de las redes sociales, este, dando las clases, entonces, mundial, yo siento que muchas personas se aventuraron a estudiar música, un instrumento que querían desde hace mucho tiempo, que yo estoy feliz, la verdad, yo a quien quiere que la enseñe, yo le enseño, doy clases de violín, y de piano, ahí te tenemos, empezamos, son cositas de pasito, 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 siempre adecuar las clases a la persona, siempre, 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 nunca tratar que la persona se sienta abrumada con tanto, verdad, o sea, es de poquito a poquito, eso es nivel para las demás personas, a mí, siempre estoy buscando mejorar en el violín, tocar cosas más difíciles, tratar de ser mejor, y, este, tener más trabajo en hecho de los eventos, inclusive, a lo mejor, a mí misma, tener como una, unas herramientas de sonido mejor, más padres cuando yo de mis eventos, y tener un poco, un poco más de reconocimiento, a lo mejor llegar a otras ciudades, a tener, este, clientela, que me hable a mí, que no se comunique con, con agencias de música, sino que diga, ah, sí, yo quiero que ella toque, no quiero un violín en sí, no, quiero que ella esté tocando, ese, ese es uno de mis, de mis sueños, y también, ser mejor maestra, claro, entra en todo, ser siempre mejor maestra, y apoyar a otras personas a estudiar música, y que no lo dejen, que no lo dejen. Excelente, aquí te tenemos un reto, perfecto, completamente, para, para que, para que sigas emprendiendo eso de, de enseñar a la gente, ahí tenemos un reto ya, y, y una voluntaria para, para que. Incluso, cuando yo tengo alumnos, y que, en verdad, es difícil, les digo, tú déjame una tarea a mí también, o sea, y a veces así estamos, te dejo la tarea, y tú me dejas una a mí, y así yo la siguiente semana te presento mi tarea, y tú también me presentas la tuya, ¿verdad? Y así vamos, hay que buscar dinámicas para que el estudiante no se, no se ve por vencido. Excelente, una, una, una muy buena, una muy buena opción de, de aprender, ¿no? El estar, como en esa equidad de, de, te dejo tarea, y me dejas tarea, y estamos aprendiendo juntos. Exacto, exacto. Muy bien. Perfecto. Cortana, ¿algo más que quieras decir para empezar a terminar esto? Pues, que, es broma lo que dije, de que era difícil el que sonaba feo, o sea, sí pasa, pero anímense, o sea, aquí ya vimos que hay más esos comprometidos con, con la causa, este, una nueva técnica que suena muy interesante, el hecho de, como que dando y dando, suena, suena bien, suena a que yo pude haber aprendido así, este, y pues, que ánimo a todos los que quieren aprender, si quieren aprender algún, algún instrumento, o inclusive cualquier tipo de, de actividad dentro del arte, que, yo siento que alguien que no tiene arte en su vida está muy vacío, y algo le falta, este, así que, y más que nada, la, la música, la música es vida, señores, así que, ánimo con los que quieren aprender a cantar, tocar instrumentos, lo que sea, todo se puede. Excelente. Exacto. Todo es voluntad y determinación. Eso es. Es correcto. Abrir el escucho. Abrir el escucho empezando. Así, también estoy ahí. Muy bien, Paula, recuérdanos por ahí, les comentamos a todos nuestros suscriptores, por ahí también ya tenemos una entrevista con Promesas Digitales, con nuestra amiga Paula, recuérdanos por ahí tus redes, en dónde te podemos encontrar. Claro, 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 yo subo TikToks, en mi dinámica, que no lo había explicado antes, pero en mis TikToks me pueden dejar en el comentario la canción que quieran, y yo la subo, entonces, así es lo que yo hago en mis TikToks, es escuchar a los que me comentan una canción que ellos quieran, yo la subo, la que ellos quieran. Este, en TikTok me llamo paola, con tres A, paola, al final, punto violín. En mi Instagram también, que ahí subo lo que yo estoy ensayando en el piano, siempre estoy subiendo hoy videos, y de mis eventos también. Me llamo paola, con doble A, al final, ahora dos A, nada más, punto violín. Espero, estoy apurriendo todo. Sí, claro, no te preocupes también, aquí están apareciendo. Claro, claro, porque son diferentes A, son diferentes. Y el último es mi YouTube, que también planeo, y tengo un tutorial apenas, pero planeo subir más tutoriales de violín, que estén muy fáciles, ni concretos, explicados, y mi YouTube es Paola Ruiz. Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a estar al pendiente de ti, Paola, para seguir viéndote cómo vamos creciendo en este ámbito de la música, y pues bueno, por ahí ya sabemos que tenemos un tutorial, hay que checarlo para ver si Cortana se anima un poquito más a tocar otra vez, y seguimos al pendiente. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, Paola, y pues bueno, Cortana, algo que le quieras decir a nuestra audiencia para despedirnos. Que se animen a tocar instrumentos, que vayan al canal de nuestra hermosísima invitada, y vean ese tutorial, les va a servir. Excelente, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes, déjenos su like y su suscripción, para que estén al pendiente de nuevos programas. Sin más por el momento, nos despedimos, hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye.